¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Lili Valentina Carrillo, su psicóloga de cabecera, comunicóloga y blogger. Como siempre, con café en mano. En el video pasado, les platiqué sobre mi timidez y por qué estudié comunicación o periodismo como primera alternativa. Cuando ya estaba en el mundo corporativo, fui alguna vez a la UVM porque vi algún anuncio donde hablaban de licenciaturas ejecutivas para personas que trabajan. Bueno, pues fui, pedí la información y resulta que sí, tenían psicología. Yo toda mi vida quise ser psicóloga. Jugaba a la psicóloga. Jugaba a la psicóloga con mis amigas porque, por alguna extraña razón, mis amigas siempre me buscaban a mí para contarme sus bemoles en asuntos del amor o en asuntos familiares. Siempre me contaban sus rollos. Y yo las escuchaba. Las escuchaba con paciencia y de vez en cuando las ayudaba con algún consejo. Luego también compraba muchísimos libros relacionados con la psicología. A mí me interesaba conocer la psicología del ser humano. Lo traía. Era como tener un don. Y mi mamá se extrañaba de la manera en que yo compraba libros de psicología sin estudiarlo. Y también me interesaba muchísimo, naturalmente, por todos los temas que tenían que ver con psicópatas y con asesinos cereales. Todo lo que ocurriera en torno a gente que tuviera alguna psicopatología, bueno, captaba mi interés. Películas, series de televisión, captaba mi interés. Yo hubiera querido también ser psicóloga forense. Pero qué bueno que no soy psicóloga forense porque no está padre ser psicóloga forense. Y aquí en México, menos. Con tanta tranza que hay y con tanta corrupción, no. Y además, no. Simple y sencillamente, it's a no, no. It's a no, no para mí. Y bueno, pues, afortunadamente tuve la oportunidad de que mi segunda licenciatura fuera psicología y la estudié en la UVM en el campus Lomas Verdes. Y quiero compartir con ustedes algo que escribí precisamente tomado de una de las materias que tuve cuando estudié psicología. Permítanme un segundo. Regreso. Cuando estudié la licenciatura en psicología, tuve la oportunidad de acceder a muchísimos temas nuevamente en mi vida. Digamos que mi vida se enriqueció culturalmente y a nivel conocimiento de psicología. Conocí muchísimas nuevas personas y tuve unos profesores y profesoras extraordinarios. Y bueno, había una materia que se llamaba Formación Profesional, Cultura y Arte. Y hoy les quiero compartir lo que escribí, un ensayo que escribí para esa materia. Esto lo escribí el 9 de agosto de 2011. Y el tema que escogí se llamaba Los Porqués de Amarte Arte. Ok, voy a empezar a leer así tal cual estaba cuando escribí el ensayo. Hoy comparto contigo una reflexión sobre la relevancia del arte en nuestra vida. Se trata de una tarea que hice para la materia Formación Profesional, Cultura y Arte. Por naturaleza, los seres humanos necesitamos de otros seres humanos para sobrevivir, pero sobre todo para ser humanos. Aprendemos el lenguaje, usos y costumbres mediante la convivencia con otros de nuestra especie. La comunicación verbal es vital para entendernos y para algunos se convierte en imperiosa la necesidad de expresar nuestro sentir a través de medios diferentes a los de la palabra hablada. Algunas formas de arte son el vehículo mediante el cual podemos expresar nuestras emociones a otros seres humanos. A través de la expresión artística también podemos percibir la sensibilidad de otros, comprender sus emociones de alegría o melancolía. Los perros del vecino ya están ladrando. Es la hora del perro. Continuó. Mediante el arte se hace posible transmitir u observar la idea de la belleza o del lado oscuro de las cosas que interesan al ser humano. Estoy convencida que mediante las diferentes manifestaciones del arte nuestra vida se enriquece, se desarrollan habilidades a veces desconocidas, se estimulan conexiones sinápticas. La expresión artística o la admiración del arte propio o ajeno contribuye a exaltar la imaginación, invita a la reflexión, a la introspección, a manifestar nuestras opiniones. Mediante la contemplación de una obra pictórica, el disfrute de una película, la lectura de un poema o la escucha en paz y en calma de esas notas musicales que nos llegan al corazón, es posible asociar ideas, activar nuestra mente y comunicarnos a un nivel más profundo con otros seres humanos. Nos da pie a conversar sobre asuntos menos triviales y más enriquecedores para el alma. En cuanto a mi formación personal, el arte ha estado siempre presente en la forma de la literatura, la música, el cine y la fotografía. La literatura me ha abierto ventanas a muchos mundos que de otra forma yo no conocería, a culturas diferentes a la mía, a todo tipo de personalidades y a otros tiempos y espacios. La música ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria. Primero fue a través de mis padres, luego por medio de mis grupos de amistades en la escuela o por la influencia de personas que han dejado huella en mi vida, como este profundo gusto que tengo por la música. Por ejemplo, por amor a la música de varios géneros, particularmente jazz, blues, soul, rock, clásica y pop, he conocido de situaciones que atormentan o magnifican la vida del ser humano. Es a través de la música que a veces alegro mis sentidos y descubro situaciones ajenas a mi vida. Es la música quien también me acompaña en los momentos oscuros de mi existencia. El cine es otro amigo que ha estado en mi vida desde mi más tierna infancia. A través de las proyecciones en la pantalla he conocido lugares lejanos, a los personajes buenos de la historia y a la bruja del cuento. He accedido a costumbres y épocas remotas. Muchas películas me han gustado por su guión, otras por su edición, por la música, por los actores, las escenas, los diálogos, la dirección y la fotografía. Hay cintas en las que he disfrutado las fotografías más espectaculares. Y bueno, de ahí se desprende mi cariño por otra amiga a la cual le tengo alta estima. La fotografía. La primera carrera profesional que estudié fue la licenciatura en periodismo. Ahí cursé una materia en la que aprendí un poco sobre la fotografía. Me gusta retratar rostros, captar las expresiones del ser humano, inmortalizar sus emociones a través de lo que veo por la lente de mi cámara. No me considero una buena fotógrafa, pero es un pasatiempo que realizo por amor al arte. Y hablando nuevamente de arte, este ha contribuido de manera importante para mi formación profesional. Los pocos años que ejercí como periodista, el conocimiento y apreciación por la literatura, la música, el cine y la fotografía me sirvió de gran apoyo para desempeñar el oficio. Con el tiempo cambié de giro y entré a trabajar a una empresa que se dedicaba a la producción y distribución de tarjetas de felicitación, envolturas, regalos, etc. En esta empresa yo era la encargada al inicio del departamento de planeación de producto y me tocaba seleccionar las imágenes o diseños de las líneas de tarjetas que lanzaríamos al mercado para navidad, San Valentín, día de las madres, día del padre, para celebrar cumpleaños, aniversarios, bodas, nacimientos de bebé y otros rituales acostumbrados por el ser humano. Bueno, ahora me dedico a estudiar la licenciatura en psicología y pretendo un día dedicarme a la psicología clínica. Bueno, el deseo se hizo realidad porque ahora soy psicóloga clínica y lo disfruto como no tienen una idea. Amo, amo ser psicóloga y dar terapia. Es algo que hago con pasión, por amor al arte. Sigo leyendo. Estoy convencida que el conocimiento en artes plásticas, música, literatura y cine y foto serán un buen aliado para mí. Ese conocimiento ha sido un aliado en la psicología. Lo sé porque actualmente estoy en psicoterapia y mi analista recurre en ocasiones a ejemplos de personajes míticos o arquetípicos, a características psicológicas de personajes del cine y de la literatura para ayudarme a darle forma a los fantasmas de mi psique. Y bueno, después de esta reflexión sobre la importancia que ocupa la expresión artística para el ser humano, me parece que en nuestro país no hay suficiente difusión del arte y la cultura. O si la hay, se concentra en las ciudades más grandes y en ciertas zonas o colonias de tales ciudades. Es una pena que así sea. Esperemos que eso, entre otras cosas, alguna vez pueda cambiar. Y bueno, pues eso fue lo que escribí en el año 2011. Lo quería compartir con ustedes. El amor al arte, en cualquiera de sus formas, vale la pena. Se los recomiendo ampliamente. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.